...empezaba ganando el equipo de Miguel Ruso, Javier Morales, Cristian Álvarez, golazo, 1 a 0. La reiteración de este estupendo gol para Danus. Javier Villarreal, llega José Luis Villarreal, atención a esto. El partido se pone 1 a 1, faltaban 3 para que termine el primer tiempo. Otra vez, el gol de Villita. En el segundo tiempo, Javier Villarreal, en 3 minutos, pone el partido 2-1 arriba a Belgrano. Hacía su presentación como técnico, Merlo en el equipo cordobés. Por protestarle al primer asistente, el señor Bassi, árbitro del partido, expulsa a Martín Villayonga. Aparece Klimovic en el partido, de cabeza, el gol. 2 a 2, Lanús estaba con 10 jugadores. Lucha Silvio González. Faltaban 4 para terminar. Otra vez va a aparecer quién? Klimovic. Y el partido que se pone, 3 a 2 para Lanús. Ya estaba en la cancha Betancourt, que había ingresado por Kmet. Un minuto para el final. Klimovic. Betancourt. Da vuelta el partido. Lanús perdía 2 a 1. Con 10 terminó ganándole Belgrano. 4 a 2.